El día de hoy me tengo que pasar Minecraft pero me convierto en cada monstruo o animal que mato Podré convertir en animales pasivos como el cerdito O en auténticas bestias de dos y letras de corazones como el golem Que además tiene muchísima fuerza Eso sí, si mato al mob equivocado me convertiré en él y tal vez muera en la luz del día Lo mejor de todo es que cada mob tiene sus propias habilidades Y la pregunta es ¿Me podré pasar Minecraft y me convierto en cada mob o animal que mato? Suscríbete al canal y ¡Descúbrelo en el vídeo! ¡Uuuu! ¡What's up chicos y chicas y bienvenidos a los nuevos vídeos que estamos de vuelta en Minecraft con Athenix! ¡Hola papo! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás comiendo! ¡Ah, no! ¿A qué le estás hablando? ¡A quién le estabas hablando! Pensaba que eras la oveja esa Porque hoy nos podemos convertir en todo lo que matamos ¿En serio? ¡Sí, podría ser yo! ¡El mejor youtuber! ¡Mátame! ¡No, pero no! ¡Mátame! ¡En verdad! ¡Eso es el peor youtuber de Minecraft! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡Porque el mejor soy yo! ¡Pero si soy tú! ¡Que no! ¡Si soy tú te puedo robar las cosas! ¡No, espera! ¿Y si tú eres yo quién soy tú? ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡No resolveremos esa duda! ¡No entendí nada! ¡Vamos a intentar pasarnos Minecraft convirtiéndonos en todos los animales que veamos! Obviamente algunos serán... ¿Yo me puedo convertir en esta oveja? ¡Pues sí! ¡Que ovejas! ¡Oh! ¡Otrenix! ¡Que me quedan dos corazones loco! ¡Uy! ¡Para, para, para, para! ¡Para una aldea! ¡Como no había visto esta aldea! ¡Pues porque estás mega ciego! ¡Yo ya la había visto! ¡Ehhh! ¡Yo quiero ser este! ¡Yo quiero ser este! ¡Eh! ¡Yo quiero ser este! ¡No, loco! ¡Puedes uno! ¡No! ¡Ehhh! ¡Tengo un corazón! ¡Medio corazón! ¿Tengo un corazón? ¿Tienes? Vale, pero da igual. No sabes quién soy. ¡No me puedes matar! ¡No sé quién eres! ¡No sé quién eres! ¡No sé quién eres! ¡No! ¡A ver si no eres tú! ¡Corazón! ¡Ya me voy a comer! ¡Corazón! ¡Vamos a pillar pan! ¡Vamos a pillar pan! ¡Vamos a pillar pan! ¡Vamos a hacer herramientas! ¡Hay que pasarse el Minecraft! ¡Vale! ¡Vamos a intentar no morir! ¡Con una oveja no tiene mucho sentido! ¡Un caballo para ir mega rápido! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Y si! ¡Y si nos convertimos en algún mob agresivo! ¡Como! ¡El guolet! ¡El guolet! ¡El guolet! ¡Pero espera! ¡Que aún soy un pollo! ¡Solo lo puede tener uno! ¡Solo lo puede tener uno! ¡Si! ¡Y tengo un problema! ¡Que como soy un pollo! ¡Ahora! Veo el Minecraft muy difícil, eh! Para pasármelo a medio corazón ¡Ahora! ¡Es que eres muy tonto! ¿Por qué te has convertido en pollo? ¡No sé! Pensaba que sería buena idea ¿Eres este de aquí? ¡No lo sé! ¡El pollo que está comiendo pan! ¡Me lo ha molestado el pan! ¡Me lo ha molestado el pan! ¡Pleas! ¡Hola! ¡Mátalo! 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 ¿Puedes convertirte en aldeano? ¿Sabes? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo más vida! ¡Puente aldeano! ¿Qué? A ver, a ver, a ver Intercambiame algo Te intercambio algo Te doy un pan O sea, trigo por pan Te intercambiame una suscripción o algo Para que la gente se suscriba Ah, vale Te... Si la gente se suscribe Te doy uno de lana ¡No! Vale, dámelo Pero dame algo más épico ¿Te de diamante o algo si se suscriben? No Vale, pues... Pues venga, vamos a intentar convertirnos en golem ¿Dónde está el golem? Aquí está ¡Eh! ¿Lo podemos matar? Vale, ¿lo matamos? Ten cuidado, no vaya a ser que te mate a ti La primera vez que un cerdo matará a un golem Aunque primero podemos lootear un poco la aldea, loco No hemos looteado la aldea ¡No puedo pasar! Porque soy un cerdo y soy demasiado gordo ¿Qué pasa? ¡No puedo pasar! ¿En serio? ¡Qué triste! Vale, Cerdictor ya tiene espada de piedra Hacha de piedra Y voy a por el golem ¡Aceric, ¿dónde estás? ¡Mira arriba, papu! ¡Aceric! ¡Pero eso que es! ¡Aquí estáis, papu! ¡Eres el rey de la aldea! ¡Ja, ja, ja! Soy el rey de la aldea Oye, un momento, un momento Y si soy mejor una vaca que seguro que tiene más vida que un cerdo para matar al golem Mira, mira, mira ¡Pah! ¡Oh, le he metado un golpe! ¡Es verdad! ¡Soy una vaca! Y no puedo salir No puedo salir No puedo salir Todavía me ha pasado gordo A ver, venga, vamos a matar al golem ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ahí está! ¡Pah! ¡Mira! ¡Lo mató aquí! ¡Se ha quedado bugueado! ¡Dale! 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 ¡Pero no le va a dar mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero muere ya! ¡Sí! ¡El hierro es para mí! ¡Es el hierro es para ti! ¡El golem es para mí! ¡Toma! ¡Tengo dos hileras de corazones! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Pero los coches están muy chetao! ¿Y tú cuántas tienes? Te he guardado para el final del vídeo Eh... Tengo... Una Es un aldeano ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Soy demasiado alto! ¡No puedo subir por aquí! ¡Mira, no puedo! ¡Me doy de golpe contra! ¡Eh, no me pegue! ¿Cuánta vida me quitas? A ver... A ver... ¡Dígame! ¡Hola! Ha sido con la espada, ¿verdad? Pensé que había sido con la mano A ver con la mano, a ver con la mano ¡Ah, tengo mano de golem! A ver, ven, ven, ven A ver cuánto te quito con la mano ¡Hola! ¡Me quitas mucho más! ¡No! ¡Tengo mano de golem! ¡Qué cheto! ¡Flipa, flipa, flipa! ¡Vida por la vaca, vente! A ver, a ver... Un momento, tío, que no puedo subir Que soy enorme, tío Es un asco ser un golem ¡Soy demasiado grande! ¡Soy demasiado! ¡Mira, se me han quedado los brazos bugeados! ¡Estoy mamadísimo! ¡¿Qué me pasa?! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy a matar al cerdo! ¡Voy a matar al cerdo! ¡Adiós! ¡De un golpe! ¡Holo! ¡Holo! ¡De un golpe con la mano! ¡Holo! ¡Sí! ¡Lo andas a volar, chaval! ¡Mira, mira! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Gol! ¡Qué cheto, chaval! ¡Listo! ¡Así que estoy listo para ir al Nether! ¡No duermes! ¡No duermes! ¡No duermes! ¡No duermes! ¡Vamos a esperar! ¡Cuando no duermes en Minecraft sale un bicho! ¡Ah! ¡Vale! ¡El Phantom! ¡El fantasma ese! ¡No! ¡Logos! ¡Ya esta chetardo! ¡Y mira que he visto! ¡Mira que he visto! ¡Aquí hay otro! ¡Hala un zombi! ¡Hala! ¡Hala! ¡Tres formas de zombies! ¡La cague! ¡Cague! ¡Uh! ¡Un aldeano! Me gustan los aldeanos. Ven aquí... ¡Una llama! ¡Una llama! ¡ me quiero hacer una llama! ¡Muere! ¡Muere! ¡He caído! ¿Qué pasó? ¡Hola! Da igual. ¡Abreme! Ahora ya esta Yo que soy una llama Quiero ser una llama Somos iguales Siiii Tengo doble hilera de corazones Es verdad Y me puedo subir encima de ti Bueno, molaria Podemos escupir o no Si me has escupido Que asco, no me escupas Que no, sigo escupiendote Asi que ahora es momento de buscar El volador Tenemos dos hileras de corazones Que buscamos Un pollo Podríamos buscar una abeja Una abeja Una araña Yo quiero ser una araña Yo quiero ser una araña Yo quiero ser una araña No loco No loco creeper Uy chaval Si soy una araña no me atacaran Si me atacan Si me atacan Puedes escalar Es que es el olor El olor no te cambia Vuelo feo Hacemos un portal Tengo cuatro de hierro Nos convertimos en gas El gas vuela Es verdad Es verdad Pero encontrar un gas puede ser incluso Mate un esqueleto Ahora soy un esqueleto ¿Como? Hola ¿Quién es este? Ana que el esqueleto Pero si no tienes ni arco Pringao Ya eso es lo malo Que tipo de esqueleto mas paso Tengo que comer estoy en los huesos eh Víctor Literalmente en los huesos Pero si No creo que te este poniendo mucho mas gordito Pero bueno Vamos a buscar Un bicho volador Y como el phantom es muy dificil Que tal si buscamos una abeja Tengo una lista de voladores Esta la abeja El loro Es verdad Un loro Un loro Un loro esta bastante bien O un gas Solo que el gas es muy grande Y no va a caber por ningun sitio Es verdad A ver yo buscaría primero un loro Y luego ya vamos al nether volando Vale Perfecto vale Buscamos un loro Pues hay que buscar una jungla Que me caigo Lo dificil es encontrar una jungla Vale Tu ve por ahi y yo voy por aqui Adios Vale yo soy como una arañota De hecho voy a subir a los arboles Junglita Quiero ser un loro Un lorito Tio no me gusta la araña Me estoy pegando por todos lados Que acco Es que No quiero ser araña Y si buscamos un bicho mejor Podemos ir a por Bueno yo estoy contento con mi esqueleto Ve a por un creeper Si mueve el esqueleto Un creeper mola mucho Mueve el esqueleto Mira Pues ya seré Un creeper Quiero encontrar un creeper Ahí hay un creeper Vale voy a intentar convertirme en creeper Te ayudo eh te ayudo Se que me puede ser Muy raro que una araña quiera Convertirse en creeper Pero ahi esta Vale cuida que no explote Cuida que no explote Nooo Vale Vale Casi lo tengo me falta un toque Vamos Uno mas Uno mas Si lo tengo Lo tengo Nooo Soy un creeper Aparte todos Porque Exploto Exploto Polo Explotas Si pero no puedo volver a explotar No puedo volver a explotar A Denexa Ayúdame Ayúdame Pero sígueme Por ahí nooo Por ahí venimos Ya lo sé ya lo sé Es que me están persiguiendo los arqueros Los arqueros me persigue Loco pero que cagao Loco pero que cagao Ah no que eres tu Eres un cobarde Si yo Ah vale 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 Si me Yo soy el que lleva la espada Vale vale lo veo lo veo lo veo Uy Vámonos Vámonos Uy que ha explotado un creeper aquí Si el creepy victor Estoy a punto de explotar Estoy muy loco Es Que me pasa Víctor de las arañas Estoy super loco chaval Eh eh Víctor Víctor ¿Dónde estás? Víctor 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 Sí pero yo sigo sin anacleto al esqueleto Te puedes convertir en abeja tú tambien No porque ya no hay abejas ¿Qué? ¿En serio? Solo he hecho yo A no ser A no ser Al no ser Al no ser Al no Al no Adiós pringao Nunca matarás a Saint Víctor 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 Tranquilo Yo puedo quedarme con un loro Vamos a buscar el loro Es verdad ¿Que voy a encontrar una jugada? Pero que Que rápido Que rápido Que rápido Mira como vuelo Como mola Espérame, que yo voy super lento Que ya no puedo volar, espérame No, es verdad, es verdad ¿Dónde estás? Vamos, tú puedes, tú puedes, aquí arriba Aquí arriba Como mola ser una beija Vale, te busco un loro, te busco un loro Hola, lorito, lorito, lorito ¿Qué? ¿Víctor? ¿Qué? Víctor, me estoy quemando ¿Dónde? ¿Dónde? Ayuda, ayuda Vete al agua Te veo, te veo, te ayudo Te ayudo, vete al agua Vete al agua De ahí no te muevas Uy, que mal culo Creo que te vas a quedar ahí un buen rato ¿En serio? Me encanta ser una bolu, pedazo mina Chual, como se encuentra todo así Como mola Lorito, ahora sí, por favor, por favor Por favor, sea amigo de una abejita ¿Sí? ¿Qué? Que me lo he comido Vámonos de aquí, lorito Uy, se ha caído, no pasa nada porque me sigue Vámonos, lorito, con a Cenix Uh, sí, por favor Vámonos A Cenix, le traigo un lorito Mira, 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 mira ¿Estás seguro de que pueda...? Ahí está el loro Está viniendo, va a tardar un rato Lorito Lorito Yo creo que sabe que lo quieres matar, ¿sabes? Seguro Este es, este es mi lorito No lo mandes Loro ha sido la víctima de hacer Pero necesario Pero que le ha cambiado esto de color Pobre lorito Eh, vamos a ver quién vuela más rápido Vamos a ver quién vuela más rápido El último que encuentra el charco de lava es una patata frita ¡El de antes, el de antes, el de antes, el de antes! ¡No! ¿Dónde vas? Ah, pero si no era por aquí No era por ahí ¡Eh, por aquí! A ver, Héctor Buscando charco de lava Eh, aquí He encontrado uno ¡Eres una patata frita! Pero lo que eres un tramposo No soy un tramposo ¿Por qué? Sí, ¿cuál es el invictor real? ¿Cuál de los dos, eh? Pringao ¡Uy, no! Vale, este me ha envenenado Este no es, este no es ¡Vamos! Y ahora me he convirtido en abeja Bueno, ahora somos los... Ahora... ¡No! Debería ser una mosca Eso te queda mejor ¿Una mosca? No sé qué asco quedas Mira, voy a hacer un portal a lava súper rápido Mira, no me quemo, no me quemo ¡Hago el pedernal! ¡Hago el mechero! ¡Y las abejas! Entra al mechero Vemos quemado el bosque, eh También te digo que... Sí Somos unas abejas asesinas ¡No! ¿Cómo iremos a encontrar ahora la fortaleza? ¡Si solo podemos volar! ¡Le le 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 le... ¡Un gas! A ver quien lo mata ¡Uhh! ¡Soy un... gas! ¡Soy enorme! ¡Soy enorme! ¡Oh, oh! ¡Atenece! ¡Yo también! ¡Yo también soy un gas! ¡Oh, flipa, chaval! Tenemos muy poca vida, ¿eh? ¡Pero somos enormes! ¡Mira! ¿En serio? ¿Qué? A ver... ¡No es verdad! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡No debería ser peor! ¡No, ya! ¡Vale, no pasa nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Nos vamos! ¡A buscar! ¡A buscar la portaleta! ¡Mira, otro gas! ¡Batalla de gas! ¡Toma, que toma! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Uy, chaval! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, que toma! ¡Boladores! ¡Somos los únicos gas del Nether! ¡No puedo! ¡Eh! ¡No puedo pasar ahora! ¡Ahora! ¡Tío, estoy demachado! ¡Estoy demachado, Richard Uncho! ¡Yo también! ¡¿Cómo ha pasado?! ¡Vale, vale! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Buena, buena, buena! ¡Uy, que me caigo, chaval! ¡No, si me caigo! ¡Cree que es una mala elección de bioma este! ¡Pero, espera, espera, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está la portaleta! Ataquemos a los blaze y nos quedamos con un blaze Vale vale si 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 ataque Ataque a los blaze Vale lo mate lo mate Lo mate Creo que se quemo la varita donde esta Puede ser que se ha quemado Pero no importa porque ahora Soy un blaze Toma que toma Mira 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 como disparo Mira 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 como disparo Un segundo Y no solo es Pero no quiere ser este que bola que estas matando a loso Mira mira mira俺 victor victor logres pegas con la mano Les quedas mucha mas vida Toma que toma blaze La reunión de blaze Sur Lo reunión de blaze Toma pringaud Toma No Temando La mano te hace daño porque somos blaze en serio no se hace daño el fuego toma que toma ahora quien va a ganar vale tengo una varita vale vas a conseguir varitos y yo diria que nos vamos a por los enderman si 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 vamos a por ellos y como blade yo creo que es fácil matarlos ehh ese soy yo vale cada uno a un spawner que si no nos equivocamos vale vale vete que fácil es lootear me llevo un peto no tenia armadura que me ataca un pringao de estos que me ataca un wither el esqueleton que se quita mucha vida eh que casi me mata chaval que malo a la rata que malo a su spawn de piedra nooo por que me hiciste eres una rata con patas me hiciste de matar al wither yo ahora si soy wither con una spawn de madera quien crees que soy mata a algún blade muere el esqueleto muere el esqueleto otra vez he vuelto a ser un esqueleto por encima negro que asco estoy quemado pero que este mola que tiene el efecto de wither asi a ver si lo puedo poner a los monstruos el efecto wither claro quien de los dos eres tu no no pues que esta matando oye cuantas varitas tienes 5 o 2 este es super gracioso asi te podias quedar asi para siempre nooo pero dejame matar un blaze sera raton claro que si no no puedo transformarme en blaze mira que aqui salen vale aqui hay una aqui hay una que esto doy yo que esto doy yo amiguito vale tengo dos varitas yo eh tengo dos vale cuantas varitas tienes tengo cuatro yo tambien ya esta no? si de sobra vale pues vamonos tenemos cuatro varitas cada uno y nos vamos de aqui como blazes los blazes que escaparon hay que matar endermans ya nos toca matar a los endermans como blazes a la mia podemos volar has visto? si viene a por nosotros ay no lo malo es que si nos transformamos y ya no nos podemos transformar en blaze tranquilo tengo una idea tengo una idea conseguimos enderpearl y luego nos transformamos en phantoms en la superficie vale vale buena idea buena idea vamos a por un phantoms si 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 los phantoms molan los phantoms están chetardos mira mira como mato yo a este enderman hola pringao te mato ahora quien gana eh enderman ahora quien gana eh enderman ahora quien gana eh venga ven 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 a por mi uy adios pringao adios pring adios pringao ahi esta ahi esta no me puede ni pegar el tonto uy que me mata muere muere pringao Ah, no, si eres tú Soy un enderman, adenix Soy un enderman que come pan Que come pan Y si le doy a mi habilidad Sácame de aquí No era una buena idea, ¿no? No, no ha sido buena idea darle la habilidad Es muy difícil Y me teletransporto Soy un enderman travieso Que se quema No lo dejes quemarse Mátalo, mátalo, mátalo Uy, vamos Toma, que toma, yo tengo cuatro Vale, pues nos vamos o qué Eh, ¿cuántas tienes? Tengo cuatro, tú Eh, tengo ocho Vale, un poquito más, un poquito más Vale, tengo nueve Y no mato ninguno más, imagínate Vale, perfecto, pues vámonos ya Cuidado, te persiguen adenix Te persiguen Vale, bueno, bueno, bueno Vale, enciendo el portal Y nos vamos, papo Y nos vamos Hay que encontrar un becho volador Sí Hola, estamos en una cueva La verdad es que no, el peor sitio Bueno Pico, pico, ya te pico, ya te pico Tengo pico Ah, vale, hay agua, hay agua Ah, si me hace daño ¿Te hace daño? Claro, porque somos enderman Vale, pero tenemos que subir Es una terapia opción, ¿no? Sí, hay que buscar alguna manera de subir Vale, ya está Yo salgo, he salido por el agua Chas, una bestia Vale, me he sacado por el agua Uy ¡He conseguido salir! ¿En serio? Por el agua Estoy en una isla, sí Así que ahora sí Me la juego Uy Corre, corre, tepeate Tepeate, tepeate ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No ve nada! Ahí Ahí En frente Ahí, ahí la ves Ahí, la veo, la veo, la veo Tepeate No puedo Uy Ahora Chaval A ver, estamos en nuestra peor pesadilla Sí En medio del mar A ver, lo que yo te iba a decir Este es el peor bioma del enderman Es transformarnos en delfines Porque todos volverán al agua Para matarnos Es verdad, pero yo creo que lo mato, eh Tengo mucha vida Me la juego Vale, vale, juegatela, juegatela No, 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 no Con la mano, con la mano haces mucho daño, eh No puedo ¿En serio? Si se escapa ¡Se escapa! No No me vas a poder ¡Me dio corazón! Hola, chaval Vale, me ha seguido Me ha seguido Míralo Mátalo, matalo El ladrón Lo maté Soy un delfín Eres un ladrón Un delfín con espada Traemos un delfín Traemos un delfín Ah, mira, aquí hay uno Aquí hay uno ¡Uuuuuh! Soy un delfín con espada ¡Uuuuuh! Vale, vale, vale Soy un delfín yo también ¿En serio? Vale, pues ahora solo hace falta encontrar el portal All in Tengo cinco ojos Uy, y me ahogo Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo Tengo que ir por el mar a Zenix Vale, pues tirad tú un ojo En verdad, me ahogo, me ahogo Vale, voy a tirar un ojo Tiro el ojo y... Vale, hacia allí Era para el otro lado Lo que podríamos buscar es algún animal volador, ¿no? Pero bueno ¡Vamos por el delfín! Mientras buscamos al astrojo A lo mejor no sale un phantom de noche, ¿sabes? Hay que esperar Es verdad ¡Hala, mira, un pescado! ¡Mira! ¡Soy un bacalao! ¡Azenix! Soy un bacalao Vale, te veo Desde que se va corriendo Soy un bacalao ¡Yo tengo un corazón y medio! Es lo que te he dicho, no era buena idea No ha sido buena idea ser un bacalao, ¿eh? ¡Hala, mira, un tesoro! En el mar ¡Hierro! Vale, bien Con esto no hacemos armadura, ¿eh? Azenix Soy un bacalao Y estoy muy a gustito ¿Esto qué es? ¡Hala, mira, un barco! ¡Pirad, hay un portal en ruinas! ¿What? ¿Hay un portal en ruinas? ¡Un portal enorme! ¡Vamos ahí! ¡Estación de noche! ¿En serio? ¿Qué significa, no? Que pueden salir phantom Pueden salir phantom Pueden salir phantom Soy un delfín con velocidad de delfín Voy el triple de rápido Yo soy un bacalao con velocidad de... De bacalao Mira, mira, voy a lootear esto Estoy del portal en ruinas Yo te espero, ¿vale? Vale, estoy looteando aquí el barco Mira, adentro por aquí Me cuelo como una ratilla Y patatas Vale, tengo espada de hierro Y armadurita de hierro también Vale, ¿dónde estamos? ¡Y que se han metido phantom en el agua! ¿Phantom? ¿Qué dices? ¡¿Qué?! ¡Athénix! Y a mí, me estaban asustando unos pinchitos ¡Para por ti! ¡Para por ti! Espera ¡Para por mí! No, 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 aquí, aquí Me matan Vale, voy, voy, voy Te ayudo, te ayudo Saco la ballesta, saco la ballesta Son muchos, son muchos Lo mato por detrás, lo mato por detrás ¡El pescadito lo va a matar! ¡Pescadito versus phantom! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? No, aquí está Estoy matando uno con arco Con ballesta, mejor dicho Vale, 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 que baje ¡Athénix! Me matan Vale ¡Vale, un muerto! ¡Qué bueno! ¡Soy un fantasma! ¡Un phantom! ¡Baja, ratilla! ¿Eres este, Athénix? Sí, eres un bacalao Te estoy yendo, chaval ¡Uy! No puedo matar a ninguno Tiene mucha vida Te doy mi arco y mis flechas Mira, mira, aquí viene Es que va por ti, va por ti Baja, baja, baja Vale, vale, bajo, bajo Y tú lo matas, ¿vale? ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Mátalo! ¡Tío, es que no puedo! ¡Soy un bacalao! ¡Qué acto! ¡Vale, baja, baja! ¡Athénix! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, le da, le da, le da, le da ¿Tienes flechas? Vale, dame tu ballesta, la tengo ¡Lo mato! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No hay un fantasma! ¡Muera muchísimo! Podemos respirar bajo el agua y todo ¡Cómo muera! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Uy, lo vamos! ¡Rapidísimos! ¡Tengo todos los corazones! Solo hace falta hacernos armadura ¿Ya ves? ¡Yo tengo armadura, ya tengo armadura! Vale, voy a tirar un ojo Y el portal está ¡Hacia esta dirección! Y recojo el ojito Ahí está ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡What! ¡Athénix! ¡Que está aquí la... 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 ¡Que no he hecho falta hacer nada! ¡Si no hubiera tirado más ojo! ¡Está aquí! ¡Está bajo el agua! ¡Es que cuando está en el agua es fácil! ¡Está bajo el agua! ¡Pues para encontrar la entrada! ¡Cara, pues encuentra la entrada! ¡Es la que tiene barrotes! ¡Sí, sí, sí, es la que tiene barrotes! ¡A ver, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro! ¡Ah, está la mitad metida en la arena, eh! ¡Puedo respirar bajo el agua! ¡Claro lo que te he dicho! ¡Hala, chaval, qué cheto! ¡Yo no lo encuentro! ¡Es que está metida en la arena! ¡Se ha metido en la arena esto, eh! ¡Se ha metido! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Aquí está, lo veo! ¡Lo veo! ¡Tan cerca y a ver, tan lejos! ¡No tengo pico! ¡Tienes pico, tengo pico, tengo pico, tengo pico! ¡Vale, pica! ¡Pica! ¡Pica, Zenek! ¡Pica! ¡Pico mega lento! ¡Lo siento! ¡Ago así, hago así! ¡Ahí está! ¡Puedo pasar esto! ¡Entramos! ¡PASAMOOOOOOS! ¡Entramos! ¡Y vamos directamente! ¡Puede romper el spawner! ¡Puede romper, mira, 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 pa! ¡Pon tus ojos, pon tus ojos! ¡Vaya, me quedan! ¡Pongo mis ojos! ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Y nos vamos! ¡Salen! ¿Seguiremos siendo? ¡Sí, sí! ¡Seguiremos siendo los phantom! ¡Eh, ponte una calabaza en la cabeza! ¡Pero para qué? ¡Si los enemigos no pueden venir a por mí! ¡Porque vuelo! ¡Mira! A ver, ¿cómo vas a tirar las torres? ¡Vale, la tiras y sales corriendo! ¡En plan! ¡Vale, espera, espera! Voy a tirar esta. ¡Hay que hacerlo poco a poco! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Y así no mueres. ¡Venga, siguiente! ¡Siguiente! De hecho, espérate, me voy a hacer una... ¿Tienes madera? ¡Ahí, poco a poco! Vale, sí, es verdad. ¡Dame madera, dame madera! ¡Vale, tengo madera! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pero cómate! ¡La lanzo balando y la pilla! ¡Ale, vale, vale! ¡Lánzala balando! ¡Ahí tiene, papu! ¡Lánzala balando! ¡Hola, hola! ¡No, que el dragón se la lleva! ¡Que la llevo! ¡Para un stack, eh, justo! ¡Vale, pues, eh, baja el dragón! ¡Pero, espera, espera, que hay que romper todas! ¡Hay que romper todas! ¡Rompí otra! ¡Uno, dos! ¡Y! ¡Fuera! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esta como la rompo! ¡De hecho, os puedo romper con ballestas! ¡Tengo ballesta! ¡Toma! ¡Una menos! ¡No! ¡Un corazón! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Una, por esta! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡A por el dragón! ¡Vamos! ¡Que baja, que baja, que baja, que baja! ¡Está bajando, está bajando! ¡Ah, no está bajando, no! ¡Baja! ¡Le puedes pegar en la cabeza, creo, con el pico! ¡Mira! ¡Que te va a matar, te va a matar, te va a matar! ¡Arcénico! ¡Ahora! ¡Eh, le puedes pegar! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Pongo aquí la cama! ¡No! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Un chaval! ¡Pero loco, que tengo dos corazones! ¡Dos corazones! ¡Pero con el espada debajo de la cabeza! ¡Perdón! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Dale, papo! ¡Oh! Me envía súper lejos. ¡Uf, chaval! Vale, dentro por aquí. Dentro por aquí como una gata. ¡Dale! ¡Me doy! ¡Mira, mira, le doy! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf, chaval! ¡Vale, buena, 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 buena! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Toma, pringao! ¡Toma, pringao! ¡Dale! ¡Vale, le doy! ¡Vale, vale, vale! ¡Aún me quedan flechas, aún me quedan flechas! ¡Fantom! ¡Dispara! ¡Aaah! ¡Trago! ¡Vale, baja, 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 baja! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡No, no le disparo! ¡Me pongo bajo, me pongo bajo! ¡Yo también, yo también! ¡Puedo ser como ratas! ¡Y ahora va a bajar! ¡Tú a la cola y yo a la cabeza! ¡Tú a la cola y yo a la cabeza! ¡Vale, vale, vale! ¡No, yo a la cola, no! ¡Yo a la cabeza! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Dale! ¡No! ¡Uy, me la está a volar! ¡Le queda poca vida! ¡Y toma! ¡El Phantom Blade para! ¡El Phantom Victor! ¡Vale, lo mato en el aire! ¡Lo mato en el aire de manera épica! ¡Le queda un toque! ¡En el aire! ¡Bueno, aquí, dragón! ¡Phantom versus dragón! ¡Está difícil! ¡La batalla está muy difícil! ¡No puedo con la mano! ¡No puedo con la mano! ¡Bueno, sí que puedo con la mano! ¡Mira, baja! ¡Baja! ¡Tengo muy poca vida! ¡Tengo muy poca vida! ¡Tengo muy poca vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Está un golpe! ¡Cuánto inviector versus dragón en la cola mismamente! ¡Adiós, pringao! ¡Que no lo mato! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Nos pasamos, Naiko! ¡Toma ya! ¡Toma ya, pringao! ¡Lo conseguimos, papo! ¡Ah, hemos vuelto a la normalidad! ¡Yo también he vuelto a la normalidad! ¡Pero si eres un dragón! ¡¿Qué?! ¡Soy un dragón! ¡Aquí! ¡No, loca! ¡Ah! ¡Aquí es un pequeño gato! ¡Adiós! Voy. ¿Y ahora cómo me paso yo al Minecraft? ¡No puedo! ¡Me he quedado encerrado! ¡Ayuda! ¡A partir de ahora! ¡A partir de ahora te vais a ver! ¡Al que vais a encontrar es el Invector Lagón! ¡A partir de ahora te va a encontrar es el Invector Lagón! ¡A partir de ahora! 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 ¡A partir de ahora!